Soy Alejandra Torres Novoa, diputada local del Congreso del Estado. Y pues este día es importante recordarles a las mujeres que es un día más que festejar, recordar que podemos ser impulsoras de un cambio, que nosotras como mujeres tenemos que empoderarnos, tenemos que luchar para salir adelante en cada reto que tengamos en nuestras vidas. Y pues recuerden que siempre estaremos y estamos presentes para el desarrollo de Guanajuato. Un saludo. Por último, diputada, ¿qué sigue para usted en el proceso electoral? Pues buscar nuevamente participar en el Congreso local para representarlas nuevamente y pues seguir apoyando en el cambio de Guanajuato.